Bueno, gracias por continuar con nosotros. Aquí está, gracias Paulino. Sí. Mire, usted sabe que nosotros logramos que se haya una ley de protección al consumidor, la 35805. Y esa ley es sorprendente, o sea, es muy abarcadora. Y entonces estaba viendo, para venir a este programa, yo me informo. Se trajo su ley. Yo me informo con mi ley. Y entonces hay un capítulo, y en el artículo 76, prestación de servicio de reparación y mantenimiento. Usted sabe que si usted lleva su carro a un mecánico, el mecánico tiene que darle una garantía de lo que hizo. Devolverle la pieza que reemplazó. Negociar con el cliente, con cada uno de ellos, la pieza que va a cambiar, el costo de lo que va a cambiar, por qué lo va a cambiar, la garantía, la garantía de la pieza que va a poner, devolverle todo lo que le quitó. Y además está la garantía extendida. O sea, la garantía extendida es que si usted tiene su carro, que tiene garantía de cinco años, pero usted lo llevó al mecánico y usted dura un mes sin esa garantía, sin usar el vehículo, el que se lo está reparando tiene que darle una certificación para la extensión de su garantía. O sea, si la garantía suya era... O sea, esa garantía es en las casas cuando te compras un vehículo nuevo. Sí, 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 sí. Pero si usted deja de usar el vehículo por un mes, por lo que sea, eso según la ley tiene que computársele como garantía. Le agregamos... Pero eso que dice Adelberto, o sea... El tiempo que usted no lo usó, se le extiende la garantía. ¿Esto aplica solo para las casas de vehículos, no para mecánicos en particular, y solo para vehículos que sean nuevos? O yo que tengo un carrito del dos mil y pico y voy a un mecánico, ¿me aplica esta lógica? Sí, la ley está aquí. La parte que tiene que ver con los talleres. La ley está aquí. Yo le pongo el vehículo porque es lo que más uno lleva a talleres, pero la ley aplica para todo, la tostadora, la licuadora, la plancha, todo lo que usted... Hay que darle garantía. Todo, sí. No mínima de 30 días. Oye, yo lo que tengo siempre es el vehículo viejo. Lo nuevo, si usted no lo lleva a los chequeos periódicos, a las casas, no lo ha vendido, pero hay garantías de dos años, tres años, cinco años, inclusive. Si usted no llega para los chequeos, pierde la garantía. Lo lleva a otro lugar. Sí. Inmediatamente pierde la garantía. Ahora, en los talleres normales, ya, bueno, por lo menos, yo creo que mucha gente hace lo que yo hago. Es que sí, le ponen la pieza a uno ahí, la usada. Antes le piden, dice, mire, esto cuesta tanto. Excepto un mecánico que se dé mucha confianza y te lo le dé el Uber. Sí. Tiene que haber una negociación. Mira, la pieza cuesta tanto. Sí, es una pieza importante, original. Que te dé la garantía de la pieza original. Pero hay muchos problemas con estas piezas de reemplazo. Porque hay, te reemplazan y a veces, si tú no ves, te ponen una vieja y tienen el mismo problema. Por eso la ley, el legislador quiso que eso estuviera regulado por ley. Pero aquí nadie se queja de eso, legalmente de hablar. La gente no lo sabe, por eso yo traje el tema. Sí, es bueno. Porque es importante que la gente lo conozca. Es sumamente interesante, en el artículo 76 de la ley, el proveedor del servicio debe entregar un presupuesto escrito que contenga como mínimo los datos siguientes. Nombre y domicilio, de dónde está, la descripción detallada del trabajo a realizar, de los materiales a emplear también, los precios y valores de los materiales a emplear y la mano de obra en el caso de que requiera mano de obra, el tiempo que se debe realizar el trabajo, el alcance, duración y garantía otorgada, el plazo de la aceptación del presupuesto y los números de inscripción en el registro nacional de contribuyentes. En el artículo 78 dice que el proveedor del servicio podrá proceder a realizar el trabajo una vez cuente con la aprobación expresa del dueño del vehículo. Bueno, ya lo saben, señoras y señores, para esta gracia Paulino. No podemos hablar de eso. Sí, sí, pero déjenme leer el artículo 79. Constancia de reparación. Cuando el producto hubiera sido reparado bajo los términos de una garantía legal, el garante o proveedor autorizado estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación que indique la naturaleza de la reparación, las piezas reemplazadas o reparadas, la fecha en que el consumidor hizo. Bueno, la ley es sumamente importante, de la misma manera que regula, va para adelante un artículo, los productos usados. Aquí te reparan, rebuildean, como dicen, un artículo y te lo venden como nuevo. Cuando yo estaba en el consumidor, tuve muchas denuncias de eso, y entonces eso es un engaño. Eso pasa mucho con las computadoras. ¿Por qué nada? Usted puede comprar su artículo. He usado y tiene una garantía. Bueno, yo tengo tres meses de garantía. ¿Y el precio? Porque el problema es que cuando te lo venden como nuevo, te lo cobran también como nuevo. Eso está regulado también en la ley, que debe haber una transparencia, una información. Después del huracán, ¿cómo van a los precios? Bueno, yo me puse a ver los precios. Como el huracán lo hizo, el mercado se abastece fundamentalmente a productos del Cibao y del Sur. Y en el Cibao y el Sur el huracán no hizo grandes estragos. Hició daño en el Cibao, sí. Pero no tan... La agricultura. Hizo, pero no como la tormenta Noel. Y la tormenta Noel y Olga en el 2007 hizo. Y eso de alguna manera se va a reflejar en los precios. Hasta ahora, los productos más caros que yo vi en el supermercado, es la cebolla, está muy cara. La carne de res, eso es prohibido. No hay ningún corte de la carne de res, está por debajo de los 300 pesos a la libre. Yo me quedé fría. Eso es muy caro. O una libre de filete vale casi 600 pesos. Ay, padre amado. Casi 600 pesos. Entonces, realmente la que está un poquito más asequible, que es una proteína de calidad, es la de cerdo. Está un poco todavía asequible. El pollo está caro, el pollo está caro. El pollo, yo lo vi en el supermercado, estoy hablando del supermercado. El más barato costaba 81 pesos la libra y el más caro 96, casi 97, 96 y pico. ¿Y la diferencia entre uno y uno en el supermercado? Es increíble. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé, porque a veces, tú sabes que los pollos tienen su marca. Y la misma marca de pollo, de que Unipollo, en el Nacional, en el Amigo, en el Bravo, tienen precios distintos. Yo no sé. La misma marca de pollo. Igual que los huevos. Los huevos están casi a 9 pesos la libra. Yo no sé por qué. Digo, la unidad. O sea, la semana pasada yo, eso fue lo que hice. Yo hice un levantamiento yo misma para venir al programa. Lo que pasa es que cambiamos. Pero desde la semana pasada, esta semana, ayer seguí igual. O sea, no... El ministro de Agricultura dijo que alrededor de las plantaciones que estaban en cerca de un millón de tareas. Sí, yo vi un platanal de en agua. Eso incluye. Lo que pasa es que eso no se va a ver en lo inmediato. Ahora, en el caso de los plátanos y de los guineos, se agrava la situación porque este es el periodo, vamos a entrar a un periodo donde disminuye normalmente la producción de estos alimentos. Y entonces, si a eso se agrega de que se derrumbaron plantaciones enteras, miles de tareas que estaban sembradas de esto, podríamos tener consecuencias negativas en el próximo tiempo. Esto es independientemente de cualquier política que esté con el Estado. Sí, y independientemente del gobierno que esté. Ojalá que se pueda, por lo menos, estimular a los productores para que repongan rápido las plantaciones que fueron derribadas. Sí. En el caso de los plátanos y de los guineos. Y fomentar los ciclos cortos. Los ciclos cortos. En el arroz, hay muchas plantaciones de arroz en el Cibao, Bajo Yuna. Sí, Bajo Yuna, por eso siempre se afecta. Los ciclos macorís. Siempre se afecta. Siempre se afecta. Y además, viene lo mismo. La cosecha de invierno es mucho menos, es inferior, es mucho inferior a la cosecha de primavera. Y entonces, si a eso se agrega, que se daña una parte del arroz, ojalá que no haya sido tanto, porque el ministro no vio detalles de todos esos daños que han causado la lluvia, básicamente, las inundaciones. Sí. Siempre cuando hay estos fenómenos, para fin de año es que hacían los plátanos, que es una cosa que se pone, yo no sé si usted se acuerda de los memes. Sí, sí, hemos avanzado mucho, porque el país ha mejorado la calidad, la productividad, con variedades de altos rendimientos de plátanos. Y usted tiene que en Azoa, ese plátano que le llaman, no es enano, pero es... Tres cuartos. Tres cuartos. Ah, pero está al día. Ah, sí, porque mi hijo tiene plátano de eso. Ah, sí. Y lo vendió, déjame decirle, lo vendió muy bien, porque antes de la tormenta lo vendió. Y él le decía al otro, plátano barabonero nacido en el Cibao. Ah, pero tres cuartos no son baraboneros. Es una variedad, las matas son más pequeñas que las normales, hechas racimos bastante copiosos, con bastantes unidades. El plátano barabonero ya no está ni en Barahona casi. ¿Por qué? Porque es un plátano tradicional que echa muy pocas unidades, por así decirlo. Muy grande, pero poco. Claro, bonito, a la gente le dice, es suave, pero los productores han dejado de sembrarlo, porque estas variedades nuevas, el país por eso. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero por dentro parece si baño rojito, pero es suave. Se hace buen mangú de ese plátano. Gracias a eso es que nosotros no hemos tenido grandes crisis alimentarias. Siempre los gobiernos dicen, es que los productores se han fajado a mejorar su... Y yo creo que desde la administración debe fomentarse el apoyo, aprovechar inclusive la zona geográfica, hacer un mapeo. Me dicen en la Asociación de Desarrollo de San Juan que San Juan explota solo el 10% de la probabilidad que tiene de producción de habichuelas. Es que San Juan tiene un problema que no lo han podido resolver. La presa que irriga la llanura de San Juan de la Maguana no produce el agua suficiente para el año entero. Cuando vienen los periodos de sequía, en San Juan hay dos cosechas que son tradicionales, arroz y habichuelas. La habichuela es lo que más hace pensar. El dinero, porque arroz no debería de cebrarse San Juan de la Maguana. Más habichuelas. Más habichuelas. Pero ahora San Juan... Eso es lo que yo digo del mapeo. Pero ellos lo tienen, todos lo tienen. Pero además San Juan es ahora, y es lo importante y es lo nuevo, se ha convertido también en la segunda capital de los invernaderos. Después de Rancho Arriba. Yo no sabía que estaban haciendo... No, pero grandes invernaderos. Entonces, en esos invernaderos, por supuesto que se vienen con mañías extranjeras, que son las que traen la tecnología, pero se están produciendo vegetales en gran escala en San Juan de la Maguana. Sobre todo tomates y ajíes. Ah, yo no sabía. Y eso no se hacía antes en San Juan. En San Juan era... Y ahora se está hablando de maíz. Habichuela, cebolla y papa. Cebolla, no en la llanura, sino en los municipios. Entonces, el cercado, Vallejuelo... Que hubo una botadera de cebolla el año pasado, porque no tenían mercado. No tenían mercado. Entonces, mira, con respecto... Hay que prepararse para la posible hambruna. Porque como usted bien decía... ¿Hambruna usted cree que vamos a tener? Como usted decía, no, yo creo que no. Todavía tiene que pasar algo muy grande. Porque... Pero hay hambruna en el mundo. Pero hay hambruna en el mundo. O sea, esta inflación... Hablaba usted, yo lo iba hablando a usted ahorita, en Inglaterra, un país sumamente desarrollado. O sea, no se va a reflejar tan bien, también aquí. Pero uno tiene que prepararse. Aquí se come mucho plátano. Mucho plátano. Y en diciembre, para diciembre y enero, van a estar muy caros. Bueno, pero ojalá los productores tengan el reparto necesario para garantizar el abastecimiento de los alimentos fundamentales del país. Pero aquí el tiempo se nos acabó. ¿Ya? Sí. Usted no ve a esos muchachos haciendo señas. Como un agente de la DGF. Como un tráfico aéreo. Como Asimo Gómez. Y entonces será mañana cuando volveremos a juntarnos. Aquí mañana tendremos una entrevista que es importante. Es con Antonio Taveras, el senador. Porque al senador lo tienen atrincerado. Están atacando. No le perdonan algunas disidencias éticas. No se lo perdonan. Y ese hombre hasta prueba un contrario. Un controlado. Así que mañana lo vamos a tener aquí en Uno Más Uno. Y vamos a conversar con él de distintos temas. No se pierdan esa entrevista. No se pierdan esa entrevista.